A partir de las nueve de la noche, tus días acabarán con un toque de cultura. El programa que te calienta antes de dormir, solo por Ritmo 96. Cultura Radio Ritmo 96.5 calentando tus noches. Ahora le doy paso a la mujer que le gustan delincuentes, Cris. Ay, 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 me gustan delincuentes. En mi party, me gusta. Mira, hablando con Manabris, ahora en el bloque anterior. Cada vez que vengo a Cultura, ¿me encontré un problema? No son problemas míos, son tuyos. Me surgió una pregunta. A ver. Porque tú dijiste, si yo me meto en amores con Cris, te publico ahora mismo, pongo una foto contigo, que tengo amores contigo. Eso no existe, yo no publico a nadie. ¿Eso es porque tú no tienes amores conmigo? ¿Se entiende? Pero mi pregunta no es esa, mi pregunta es la siguiente. Hay algo que se llama love bombing o bombardeo de amor. ¿Ustedes han escuchado el término? Sí, claro. Para los que no saben, la expresión love bombing o bombardeo de amor se refiere a una manera de manipular a alguien mediante abundantes y desproporcionadas expresiones y muestras de amor o afecto que suelen terminar de forma brusca. O sea, es como que más o menos, para ponerlos en contexto. ¿Qué más? Estás conociendo a alguien la primera semana y tú estás, que le manda flores, que la llama. Un intenso, un intenso. Bueno, tú lo llamarías intenso. No, 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 o sea, un intenso de mala forma. Pero con detalles y amor. Entonces usted siente como tú sabes. Abrumada. Pero el tigre también está asfixiado. Pero en realidad es una forma de manipularte para llevarte al punto que él quiere. Y luego eso se para porque no es algo que va a ser habitual. Entonces, yo quiero preguntarle especialmente a los hombres, aunque también quiero escuchar tu opinión con eso, porque probablemente te ha pasado. ¿Cuándo una mujer puede saber si el hombre o que el tigre está asfixiado de una vez de ti? Tres meses. Tres meses. No, pero espérate, espérate. Ok, déjame reformular mi pregunta. Una medida de cuestión. Sí, una medida de cuestión. Espérate, espérate, espérate. Adonin. Cristal. Si hay un chico que está enamorando a Dayana y ya a las dos semanas el chico está full puesto para ella. Y le presentó a la mamá. Que quiere amor serio, que quiere presentarte a una familia, que te manda flores, que quiere ir contigo para todos lados. Que se dedique a tu marido. ¿Eso es love bombing o el tipo se asfixiado? Es que depende, depende de lo que le siga eso, ¿me entiendes? Porque el love bombing es literalmente algo efímero. Es como que esas dos semanas yo te voy a volver loca, te voy a hacer de todo y ya después que te dé, ya. ¿Me entiendes? Para mí, por eso te dije, tres meses. Tres meses y ya tú ves como la cosa coge en forma. Porque no importa, si en dos en forma... Yo ya le dije a usted, amo a su mujer. A los siete días. ¿Es verdad, Joan? Sí, claro. ¿Y era de verdad? ¿Tú lo sentías genuinamente? Claro, asfixiado como un maldito peor. Y a mí me ha pasado y ha sido de verdad. ¿Es verdad? Claro, claro, hay que ver. ¿Qué es lo más rápido que tú te asfixiabas, Donnie? Un mes. Ok. O sea, te he dicho de que te amo un mes. Sí, claro. Pero también con... Yo soy romántico. También con acciones. O sea, tú te has puesto full pesa a ti, para la llama, está pendiente, la buca, la trae, la lleva, todo. Manita, yo mandé flores de aquí para Estados Unidos. Pero rápido, fast. Fast. ¿Para qué estado? Hablando de cómo la mujer puede saber si es el off-bombing o es que el tigre debe la tapa a ella. Simple. ¿Cómo? Después de tener sexo. Cuéntame más. Mueren el off-bombing. Después que el hombre logra lo que está buscando... O sea, que todos los hombres solamente quieren tener sexo. Sí, al principio sí. Y todas las mujeres también. Al principio la idea es tener sexo contigo, mi amor. Tengo una fantasía contigo, quiero cumplirle. Para llegar ahí, yo hago todo lo que sea. Es algo biológico, antropológico, lo puedo buscar para atrás. Cuando tenemos sexo, si después de ahí entendemos que emocionalmente hay una química, hay una conexión, le damos con todo. Si después de ahí no nos gusta, te fuiste. Ok. Eso, por ejemplo, se puede utilizar de dos maneras, según tú lo presentas. Uno es para conseguir el amor de verdad, ¿verdad? Y el otro es para simplemente penetrar. O sea, que hay que darlo para uno saber... Tú no te vas a dar cuenta. Ah, no, sí, claro. Como hombre, sí. Para hacer la prueba hay que dar, hay que entregar, hay que... Hay que dar cuenta para uno saber. Fuere, che, si el comportamiento del que te quiere dar y el que te quiere amar es el mismo hasta que logra... Sí, claro que sí. Hasta que te da. ¿Por qué tienes eso cuando tú dices, este me ama o este simplemente... Porque yo he escuchado que hay hombres, por ejemplo, que si solamente quieren a una chica para pasar un rato, se comportan muy diferente. No la tratan como que de la misma manera, con la misma atención. No, no, no. Es que depende. Espérate, también depende. Porque oye, que lo que pasa, va a depender mucho de la mujer. Y no me funen, por lo que voy a decir. Dilo, dilo. Grítalo. Yo le voy a buscar una cama, Donnie. Cada vez que se dice, él se va a costar. Dime. Dale. No me funen, pero hay mujeres que lamentablemente les gusta que le hablen mentiras, que les pinten esos pajaritos. Hay mujeres, no todas son así. Por ejemplo, hay mujeres que si no es así, no se lo dan a un hombre, porque entienden que es mi valor, que le tengo que dar a esto y bla, bla, bla. Entonces, los tigres es lo que adoptan el comportamiento de, bueno, yo te voy a enamorar, te voy a vender villas y casillas para romperte eso. ¿Entiendes? Ajá, eso pasa también, ¿no? Pero, sí, pero si al final de eso no vamos, todos queremos sexo, porque tuve un hombre de entrada, que eso lo hablamos en el programa de hace par de días, Mujeres al Borde. Si tuve un hombre de entrada, una mujer, digo yo, tú lo ves y tú le dices, mira, la voy a casa con ese tipo. No, porque tú no lo conoces. Tú dices, el tipo está bueno, me lo imagino dándome. Ahora, después que tú empiezas a conocer el tipo, claro, después que tú empiezas a conocer el tipo, tú dices, mierda, yo me puedo casar con este tipo. Entonces, de entrada, todos queremos sexo. En mi época de soltería, cualquier mujer que yo veía que le prestaba más atención al valor de su vagina que a sus sentimientos, yo le daba banda. O sea, me explico. Hay mujeres que le encanta ponértela difícil en la parte íntima, porque ellas entienden que deben de cuidar su vagina a toda costa, más no sus sentimientos. Ok. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que le dan tanto valor a... No, yo entiendo el punto de que tú no te vas a acostar con todo el mundo. Lo entiendo. Pero el hecho de que tú le des tanto valor a tu parte íntima y no cuide tus sentimientos, sino que tú te viste dando, es que él me penetre, es que él me penetre. Pero te está enamorando. Exacto. ¿Le llega? Estamos prometiendo las emociones. ¿Qué es peor? Uno se llama otra más. Porque es lógico, señores, matemáticas. Si tú haces, como dice Somali, yo duro seis meses para entregarlo. Y el tigre te da seis meses love bombing you. Ajá. ¿Verdad? Bien. Tú vas a encontrar sentimientos. El tigre me trata bien, es un caballero, me presenta a tus amigos, tiene detalles. Estas emociones que estás manejando ahí. Sí. Vienes, te das para abajo y a los dos meses te da un zumbón. Dos meses mucho, diría yo, ¿no? Vamos a decir a la semana. Claro, a la semana. Te dio un zumbón. Me puede que te dio. Porque soy estivo. Tú estabas protegiendo tanto tus sentimientos que al final te voy a decir, ay, los hombres son unos, pero ¿por qué ese tigre me rompió el corazón? Pero tú estabas protegiendo tu vagina, mi amor. Estabas más pendiente a lo físico que a lo emocional. Exacto. Si tú te enfocas más en que nos atraemos, como dice Manauri, tengo atracción por él, él por mí, somos adultos, tenemos sexos, ¿qué vamos a construir después de aquí? Los sentimientos, ya el término vaginal o de pene, no es ni conversación. No es relevante. Aquí lo que vamos a hablar es de sentimientos. Tú me importas, yo te importo. Ya. O sea, que debemos de creer las cosas después del sexo. Siempre he creído en eso. Y mientras más tiempo tú duras, para darlo, porque la vagina es peor. Más te duele la caída. Exacto. Y lo que más genera en él es el morbo de querer darte. Y su mente y su concentración va a estar en date. Después que te dio ese óxido sinosibra, se desplomó. Y tú, que duraste todos esos meses aguantando esa cotorra, cuando él deje de darte la cotorra, te va a doler más. Claro. ¿A ti te ha pasado que te han hecho como un love bombing? Que alguien tú ve que viene como avasallante, así que tú dices, pero no, que este tipo tan raro, tan rápido. Espérate, di que tan rápido y te ha oficiado de mí. ¿No te ha pasado? Amor, a la semana me mandaron el merengue que íbamos a bailar en la boda. ¿Cómo? El diablo. O sea, él te lo puso así, este el merengue de nuestra boda. Ese hombre se quería casar contigo. Sí, a la semana. Me dijo, este el merengue que íbamos a bailar en nuestra boda, en nuestro primer baile. Presentaron a la madre y todo. ¿Pero qué pasó después? El diablo. Pero coronó antes o después. Amor, pero esas no son cosas que se deben ventilar en los medios de comunicación. Ah, está manado y manado y ella. Amor, claro que no. ¿Por qué terminaron? No, es que para terminar tiene que haber algo. No empezó nunca. Entonces no empezó. Ah, claro, no empezó. Aló, Cultura. ¿Qué es lo? Dímelo. Mira, yo entiendo que eso depende mucho de la mujer, más que del hombre, o sea, del tipo de mujer. Bueno, paso y me explico. Explícate. Por ejemplo, pasó de que la tipa, la Jeva, tú la tratas, la conoces y dices, wow, esa tipa me encanta. Empiezas a tratarla, empiezas a invitarla a salir. Ella empieza, te lo quieren poner difícil, después va soltando un chin, acepta salir contigo, salen, se conocen, pasa un mes, pasa un mes y medio, dos meses y ya dice, se lo di al tipo. Te lo dio, a ti te gustó, dices, contra, mi intención únicamente era andar y soltarla en banda, pero me gustó, a ella le gustó, me gusta la vibra, la química, ah no, pero aquí es, fácilmente tienen cuatro años de amores. Así mismo. Ah, ustedes como que depuran eso después del sexo, los varones. Sí, claro, sí, sí. Usualmente luego del sexo tenemos la mente más clara. Ya aclaran las dudas después del sexo. Es que lo que pasa es que las mujeres no entienden eso, el hombre es más inteligente después de eyacular. Ok. Es como que, por algo se le llama post not clarity. Mientras más alto está el moro, más bajito está la conciencia. Exacto. Ok, ok, tiene sentido, tiene sentido, tiene sentido. Cuando ya yo tengo sexo contigo, ya yo me puedo enfocar en los sentimientos. Ya. Eso es lo que la gente no entiende en muchas ocasiones buenas. Ay, perdón. Dime. Tú sabes en qué tipo de personas yo he visto ese comportamiento. Yo tengo amigas que consiguen mucho americano fuera. Ajá. Y ellos, ellos inclusive les mandan a también el dólar y de repente se les desaparecen así y hasta el anillo de bodito y los de los tipos se desaparecen. Míralo. Míralo, ya tú sabes. Ah, entonces eso de los bombing, eso está bien, pero las mujeres siempre deben de estar claras que el objetivo principal de cualquier hombre es penetrar. Pero tú le hiciste eso. Siempre lo hice, ese era mi modus operandi. El love bombing, hacer todo por esa mujer para conquistarla que ella trae. No, es que yo no llegaba tanto a hacer los bombing. Él no llegaba a eso. Porque yo sé de hombre que no hace nada de eso. No, mi amor. Que se comporta normal y deja que la cosa fluya. ¿Fluquen? Si se dieron y se besaron, bien. Y si no, también. Yo tenía mi límite. Pero yo he visto a hombres que desde que les gusta una jeva, empiezan con una vaina y una intensidad. Yo había dicho que le ponía timing, de que si no a la semana o no. No, sí, exacto. Yo soy de la gente que si conocí a una persona, tenía el límite de dos semanas. Me lo tenía que entregar en dos semanas. Este me enseñó eso. Si no pasa, yo se lo dije a este. ¿En dos semanas? Dos semanas. Si no pasaba banda. No, porque sobre todo lo que Joan ha dicho, para los que no lo han escuchado, es que si a las dos semanas no pasaba, después de esas dos semanas iba a pasar con otra que él también le estaba dando cotorra. Exacto. El diablo. No, espérate, esa parte yo no me la... Esa parte yo no me la... No te la agregué. Esa parte yo no me la agregué. No, me la edite incompleto el manual. No, pero es que la realidad, o sea, entiendan lo siguiente. Ajá. Estamos conociéndonos, ¿verdad? Yo no soy de la persona que creo que tú debas de durar tres meses, de que full saliendo con alguien, de que para tú determinar qué diablo es lo que vamos a hacer con tu vida y con la mía. O sea, si yo me dedico en esas dos semanas, vamos al cine, vamos a cenar, ya vamos de que por la tercera cita, porque uno como que se emociona. ¿Qué tú vas a hacer el viernes? ¿Qué tú vas a hacer el lunes? ¿Vamos a hacer un coro? Ya hablamos pila, por ejemplo. Yo era de la gente que amanecí hablando con gente. O sea, yo conocí a una persona una vez, me acuerdo, que por Instagram hablamos. Tú, hey, dame tu número. Heavy, ¿te puedo llamar? Yo no llamo de una vez. ¿Te puedo llamar? Ah, dame un momento que voy a darle comida al perro. Llámame. Once de la noche. A las cinco de la mañana todavía estábamos hablando. Ay, madre. Y en esa conversación esa tipa dijo cosas que no se lo había contado ni a gente, como muy interna. Eso pasa, eso pasa. Y después de ahí, eso fue pegado. ¿Tú crees que yo iba a durar de que tres meses hablando chat? Mi hermana, ya amanecimos hablando. ¿Ya tuvieron la vida semana? ¿Quiere que te diga algo? ¿Quiere que te diga algo? Nosotros los hombres sí sabemos de una vez de entrada si usted la queremos para algo serio o para relajo. Esa es verdad. ¿Por qué hay mujeres? Por el ejemplo de la cosa que yo le dijeron, por ejemplo, una gente así, en esa euforia, en esa vaina de sinceridad, de honestidad, en esos ataques de honestidad que le dan a la gente cuando te empiezas a conocer, te cuentas tu vida entera. Literal. Te cuentas tu vida entera y ya tú sabes cómo es esa gente. O sea, y eso es lo que la mayoría de los hombres pensamos. Y que la mujer hablaba mucho. Desde que tú una tipa y la conoces y empiezas a hablar con ella, tú sabes si tú la quieres para serio o para relajo. Bueno, en verdad yo totalmente desacuerdo contigo. Yo nunca he pensado en nadie para serio. Mi primer objetivo es tener sexo y luego yo veo tu personalidad para ver si hay algo serio. Porque yo me puedo hacer una imagen y te estoy diciendo, en esa ocasión de esa conversación, para que tú entiendas el nivel de confianza que se llegó. Te estoy hablando de un desconocido que tú... Pero la tipa empezó a hablar que ella me contó también en una ocasión que lamentablemente fue abusada. Así hablando con un desconocido. Entonces después de ahí, ¿quién más se puede esperar? Te digo algo. Fuera de checha, a... Coñajete va a decir que... Oye, este baboso. Hoy, hoy, hoy en día, cuando yo veo una tipa que me llama la atención, realmente mi primera intención no es sexual. Es como que haya alguna química, ya sea por su vibra o por su capaciente. Yo lo he escuchado, por eso yo no estoy de acuerdo con Joan. Porque él dice... Joan dice que todos los hombres, en primera instancia, lo único que quieren es sexo. Es algo biológico. Es algo biológico. Yo lo sé, yo lo sé, y de tu cerebro, yo lo sé, yo entiendo que funciona de una manera distinta. Pero cuando yo hablo del sexo, no es que es sexo, sexo presa, sino que tú miras a una gente y te atraes físicamente y te puedes imaginar cosas. Y ahí hay química. Pero, pero, entiendo lo que dice Malabria porque lo he dicho aquí, me ha pasado, yo no puedo tener sexo con una tipa que yo conocí hoy. Exacto. Yo te dije, uh, no, no, no. Malabria y tú ya no estás de acuerdo. A mí me ha pasado uno a la vez. Ya no estás de acuerdo. Lo que pasa no se la ve y dice el cuento, pero yo necesito conocerte, yo necesito saber lo que te gusta. Hay algo como que me tienes que aprender algo. A mí me da miedo. No solamente tu física, porque tú puedes estar buena, pero tú puedes ser un asco de gente. Sí, es verdad. Es posible. Es verdad. Eso sí te la doy. Ahí yo sí también te doy. Pero hay algo que en algún momento tendremos que aprender a separarlo. Cuando el hombre sigue evolucionando, lo que es el sexo y lo emocional, en algún momento eso pasará. ¿De la mujer o el hombre? Del ser humano. Ah, ok. Llegará un momento en donde no le daremos esa importancia o esa vinculación psicoemocional al sexo, en donde sepamos que el sexo es solo sexo y punto. Ya. Llegará un momento. ¿Qué pasa eso? Ahora no, pero llegará un momento. Fue la sociedad que convirtió el sexo en algo que tiene que ver con el amor. Es que lo romantiza. Por la telenovela, la serie, la ven escrita. Dejen el romance tranquilo y todo. Eso fue la telenovela. Dejen que la gente tenga su vida sexual como la prefieres. Eso no existe. Si tú tienes una vida sexual que va muy ligada y a la par con el romance, pues bien y disfrútalo. Si tú andas rola ahí por el mundo y tú no tienes que ver tus emociones con tu vida sexual, también disfrútalo. No, eso no es rola, eso es responsabilidad emocional. Porque si yo estoy contigo, yo no voy a tener nada. Mira, yo quiero tener esto contigo. Tú acepta, sí. Le damos y seguimos siendo amigos. Pero el problema es que la gente no viene así. Y tú lo sabes. La gente hace un love bombing y te vienen a engatusar porque tú me lo acabas de representar. ¡Senta la mamá, dilo, Cris, dilo! Dilo, Cris, dilo. Tú dijiste a alguna gente, está todo. Pero si yo te voy claro, digo, mira, oye, que lo que yo no quiero es tener un amor contigo. Yo te digo que no, vaya de ahí. Está bien, tú, pero si otra gente dice que sí. Bueno, el problema es de esa gente. Porque si miran el sexo como placer y punto, eso puede funcionar. Punto, nito. Si esa persona está de acuerdo con eso, yo lo veo bien, eso fue lo que dije. Yo estoy de acuerdo. ¿Ustedes no han tenido amigos así? Friend sex, ¿no han tenido? No. Booty calls. No. Sí, faltaría a tener uno. No, estamos, me quedamos amigos. Once por una, ¿tú nunca has tenido? No. Cris, ¿tú nunca has tenido? Claro. ¿Tú has tenido? Involuntariamente. Yo también he tenido. Yo creo que eso es más común en el hombre. Y yo también. Mi amor, pero es con mujeres que tenemos sexo. Es con todas las que lo hacemos. Es más, es contigo. Pero espérate. Es conmigo. 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 Quizás tú le preguntas a esa persona con la que tú tuviste sexo, ella no va a decir lo mismo. Posiblemente ella va a entender que la amistad sí cambió. Porque tú estás diciendo, ah, es con mujeres, obviamente que es con mujeres que tienen sexo. Pero ustedes están hablando de eso en su posición de hombre. Eso fue lo que estaba. Y que no me iba a meter en amores con nadie, ¿verdad? Mi mujer fue quien me hizo romper esa promesa. No me iba a meter en amores con nadie. Y yo, dos casos. Yo, hola, ¿cómo tú estás? ¿Qué es lo que es? Chateamos. Ey, tú te ves heavy. ¿Qué es lo que es? ¿Qué soporta? ¿Verdad? Yo recuerdo una vez que yo conocí a una muchacha, ¿verdad? Y empezamos a chatear. Y el día que no íbamos a conocer fue el día que íbamos a tener sexo. ¿En qué tú haces? Salgo a las cinco del trabajo. Te pasas a buscar que hay una cabaña ahí. Espérate. Qué amigo del diablo. Eso es lo que ellos están diciendo. No, yo lo que te quiero decir. Si ya yo te planteo y te digo a ti, vamos a juntarnos a tener sexo directo. Yo no te he visto en persona. Pero sí hemos chateado como cinco días. Ya yo estoy claro de qué es lo que quiero. Y yo te propongo a ti algo. Tú aceptas. Claro, sí, yo quiero. Y luego de que ya yo estoy ahí, que pasó lo que pasó, yo te digo a ti, claro. Yo no estoy en amores. Yo no estoy en coro. Yo quiero disfrutarme la vida. Soporta disfrutarla conmigo. Y tú me dices que sí. Ya yo puse como dijo Chris. Es un acuerdo. Sí, acuerdo. Si tú te enamoras después de ahí. Es tu problema. Tu problema. Porque yo no regalo. Pero esa parte está bien. Ahí no hay love bombing ni nada. Pero a lo que yo me refería al principio. Por eso yo preguntaba cómo la mujer puede identificar cuando alguien lo está haciendo porque quiere matar, porque quiere tener sexo contigo. O cuando alguien lo está haciendo porque es genuino. Y de verdad, en poco tiempo, antes de un mes o de dos meses, esa persona... Chris, el sexo enamora. ¿El sexo enamora? Ay, pero una cosa. Te lo voy a decir lo siguiente. No me digas a mí tú que si yo te di el ejemplo de que llegamos a un acuerdo, ¿verdad? Ajá. Y tú estás de acuerdo. Y por alguna extraña razón, un mes, dos meses después, tú estás con esas quiquillas y preguntas por debajo como que tú te quedas loca. Pero hablamos al principio que esto era un coro. Ajá. Y te mencionan la parte de que lo que, tú eres nice. Vamos a hacer algo. Tú te quedas pensando, si ya yo te puse clara, como le encanta a las mujeres que la pongan clara, no estoy jugando contigo, no te estoy enamorando. Ajá. Sí, obviamente, estamos conversando como dos humanos. Dos adultos, claro. Dos adultos. No es que tampoco nos juntamos sexo o te fuiste. Como que no, no, no. Conversamos como dos amigos que tienen sexo. Ajá. Tú no puedes cambiar la miniáutica de enamorarte porque yo no te estoy haciendo los bombes, no te estoy mandando regalos. Pero quizás no es a propósito. ¿Quién sabe? Pues el sexo enamora. No, no fue el sexo, fue la química. La conversación después del sexo. Ya lo hemos hablado. Ya lo hemos hablado. O antes. A través de la conversación la mujer también se enamora. Claro. Es que tú no decides con qué enamorar. Entonces, eso es como que tú me decías que... Dime. Yo sí. Yo, amiga, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. El sexo enamora. ¿Por qué? Porque a mí me pasó eso mismo. Que yo llegué a contarlo en un segmento que con una amiga mía, ellos teníamos eso todos los días. Ella me dijo que ella estaba enamorada de mí y yo la solté en banda. Porque este servidor no está por decir que enamorarse, nada de eso. ¿Y por qué tú crees que se enamoró si era solo sexual? Ella como que se cogió con eso y yo seco al fin le di su banda. La despaché para su casa. El sexo enamora. Buenas. Dime. Recuerda una vaina. El hombre es el cazador. La mujer no es la cazadora por naturaleza, aunque hay cazadoras. Pero entonces, eso, estos tigres, yo no sé dónde, en qué planeta que yo han bebido. One night stand, eso es una locura bien loco. Oye, maná. One night stand, eso es como que tú sales a un sitio y disfrutaste unos buenos tragos. O a los que fuman un cigarro, que te disfrutaste un cigarro excelente. Exacto. Eso es como lo que ustedes dijeron ahorita, que no hablaron nada. El sexo es sexo, ¿me entiendes? Lo único malo es que un cigarro no te va a pegar un BPH en una noche. No, pero espérate, papá, porque no es al pelo que lo vamos a hacer. Hay que cuidarse, hermano. Hay que cuidarse, ¿no? Y tampoco no es que yo te conocí en una discoteca, y ahí estoy yo dándote beso negro y toda esa vaina. Calmalón, papá. Calmalón. Y hay una cosa muy importante. Recuerden la frase célebre que dijo Hugh Ferner. La vida es un asunto de metas. Mientras más lo metas, mejor es la vida. Míralo ahí. Mío, la de restaurante del domingo fue la de la discoteca el sábado. Gracias, muy amable, gracias, muy amable. Es verdad. Ya, ya, no hable más, ya, ya, ya. La pegó ahí, la pegó. Ah, pues yo me voy a pegarla. Pero lo que a mí me sorprende es que Cris diga, ¿cómo así que el sexo enamora? Enamora, en cierta manera. Es que como yo lo veo, quizás ustedes lo ven como desahogo de sacar pasiones y sacar aguto. Señores, ustedes se están curando frente a otra persona. Con toda tu buena naturaleza. Pero ustedes están diciendo que el sexo hay que separarlo de las emociones, después tú dices que el sexo enamora. No, 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 porque entiende, entiende, entiende. Que te lo iba a decir, te lo iba a decir. Sí, te lo iba a explicar ahora. Nosotros los hombres sí tenemos la capacidad de separar lo que es el sexo y las emociones. La mujer no. Es difícil para la mujer separarla. Es más complicado. Tiene que tener un nivel como de inteligencia emocional muy fuerte. Muy alto. Y experiencias vividas, no es solamente por eso. Es muy difícil, entiende. Entonces, por eso no es denigrando a la mujer ni diciendo que no es posible, algunas que pueden. Pero ustedes van mucho más con los sentimientos. Yo puedo estar teniendo, haciendo el amor contigo, un mangue. Y tú puedes creer que esa noche, porque puse dovela y lo hicimos lentito. Pero ¿para qué tú le pones dovela a un mangue? Pero ¿cuál es el problema de la vela? Él le mandaba vino. ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces? Poniéndole velita, llevándole flores y haciéndose un besito a lo mangue? Primera parte. No se le da más de trevesa. Dame misionero. No se le da más de trevesa. Y eso es rápido. Es misionero. Eso no le diga el pasito y besito suave. No, no puedo. ¿Por qué tú pagaste esas cuatro horas que yo salgo? Por eso que esos barricanos te andan tan altos, Dios mío. Joan dice que la gente... Espérate, espérate, dime, dime ahora. Joan siempre ha dicho con eso que la gente lo cualqueriza. Y que son seres humanos. Ah, verdad. Porque son humanos. Coño, me escucho. Claro, porque son humanos. Él se preocupa por esos humanos y por eso a un mangue el día de su cumpleaños le manda un vino con una nota. Claro. Feliz cumpleaños, amiga. Gracias. ¿Somos amigos? ¿Cuál es el problema? Yo dije lo mismo. Los mangue no se les regalaban el día de su cumpleaños. Manabri, Manabri, yo te voy a hacer una pregunta como hombre. Y a Donnie también. ¿A mí? Bueno. ¿Tú entiendes que los mangues, vamos a decir, tú tienes mangue tres meses? Son personas que tú... Ey, ¿qué es lo que es, Juana? Es que tú estás... Ah, ¿quién la una? ¿Y tú, mamá, cómo estás? ¿Bien? Mira, ¿qué tú haces esta noche? Nada, ¿te quieres juntar? Y la tipa te dice... ¿Y tu marido? Y tú le dices, sí. No, 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 sin marido, sin marido. Nunca me gusta la gente con pareja. Entonces, ¿qué tú haces? Te dice, ¿te quieres juntar a Manabri? Sí, ya, yo estoy libre, vamos a darle. ¿Verdad? Ya. Y cuando terminan el sexo, obviamente son, vamos a decir, una cabaña cuatro horas, le diste media hora, se quedan un rato ahí hablando. No se van a quedar mirando para arriba ni viendo películas. No hablamos. Conversan, ¿y tú trabajas? Ah, es una amiga mía. Ah, no, el mío también. Tú le manda un regalo. Son amigos que como adultos tienen sexo. Bueno, coño, Joan, es que si tú le mandas el regalo, le abre ahí una brecha de... ¿De ti o de ella? Claro. Y le manda el lado cuando se siente mal. Y tiene presente más allá de lo sexual. Exacto. Amor, que cuando tiene la regla... Oye, cuando tiene la regla, amor, que le manda el lado. No, Joan, porque espérate, es que la persona con la que tú haces eso no es que son amigos, son gente que se conoce y que tienen sexo, pero no son amigos per se. Está bien, esos son conocidos. O el hecho de que yo te mando un regalo, ¿qué significa? Que te tengo presente y que... Más allá de su cumpleaños. Más allá de su sexo, fuera de lo sexual, tú estás pensando en esa persona, tú quieres agradarla a esa persona. No, 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 como un humano. Fuera de lo sexual. No, no. A todos los humanos tú no le mandas flores. El día de su cumpleaños. El hombre no se puede, el cumpleaños es su mamá. Y se va a cuándo el cumpleaños de su mamá. Gracias, gracias. No, no, porque uno no lo ve en las redes, Iván, y uno aprovecha. No, con todo. Y le manda patrilla. Déjame si entiendo. Si uno de estos tigres que está escuchando este programa le manda un regalo por cortesía de humanidad a un mangue, ¿de humanidad? Eso le manda un mensaje de que tú me gustabas muy en serio. No, 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 que tú me gustabas muy en serio, pero por lo menos quieres conocer más. Exacto. Quieres algo más allá de ese sexo que estamos teniendo. Eso manda señales mixtas. Claro, eso es mixto. Aún yo te dije a ti que tú es un mangue. Claro, claro. Si no sabes por qué, porque, óyeme. Compórtate como mangue. Gracias. Vamos a mangar. Vamos a mangar. Ah, pero cuando estábamos ahí, una abrazadera, una besadera. Tampoco te puede abrazar. El tambor, el tambor. Espérate, Joan. Una escribidera de buenos días todos los días, una regaladera todos los días, pero es algo serio. Una regaladera de vaina. Y se agarra la mano a Don en la calle. Un ven a dormir para mi casa y dormíamos juntos. Ah, pero somos amigos. Entonces, no, manito. ¿Y dormía? Ah, claro. Ah, no, pero espérate, ¿no? ¿Era amor? Digo, o sea, yo no dormía. Sí, eso era amor, ella. ¿Te dormía? No, no, no. Él no duele porque ronca, acuérdate. Exacto. Yo, en verdad, loco, yo me tenía que sentar en una esquina a mirarla a dormir. Porque yo tengo apnea de sueños, ronco muy duro. Yo me tenía que sentar en una esquina literal. Pero dormía ya, tú sabes. Entonces, no, no me vengas con eso. Sí, pero tú amanecías con mangue, tú fuiste peor. Bueno. Pero tú mandabas vino. ¿Qué peor? Amaneció, mandaba vino. Y mandaba helado cuando tenía las reglas. Amanecé abrazada hace noche. Estaba loca. Mandaba, dice, amanecé con mangue. Y es caca. O sea, tú, la cabaña te decían de qué, qué sé yo, quién, vaina. Y tú decías, de paso, de paso. De paso amanecías, dame cuatro horas. Y nos vamos a las cinco. Diablo. ¿Cómo yo me voy a amanecer con una gente? Amanecí ahí. ¿No es mi novia? ¿Tú no me amaneces con tu novia? Ella es un humano. ¿O con alguien que te guste mucho? Ella es un humano. Ella es un humano. Un humano. Eso yo creo que se escucha. Eso es deshumanizar. Al fin me que me quedé con la duda de Love Bombing porque definitivamente no se sabe. Con ustedes no se sabe. Ya te lo dije. Es para penetrarte. Hay mujeres que les gusten Love Bombing. Hay mujeres que les gusta que tú lees. Un ejemplo, empezamos a hablar, ¿verdad? Ajá. Como está, todo el mundo está haciendo coro para atrás. Empezamos a hablar lunes, martes y un buenos días, todos los días, miércoles, jueves, el viernes, no te hablo. ¿Y para qué? Para ver si tú tienes atención a mí. Y claro, eso es literalmente un Love Bombing. ¿Y qué tú vas a hacer? Oh, ¿por qué fue la norma? Loja me tirada. Y ahí empieza a funcionar la psicología detrás del Love Bombing. Yo hago ahora que tú seas la que me caiga atrás de mí por las migajas de amor que yo te di. Diablo, qué duro. Es verdad, es verdad. Ustedes no me merecen. La verdad. Adonis, Manori va a cerrar con un Rampli Maz. Tengo miedo. Si el pana con el que tú estás saliendo. El diablo, botesando en el micrófono. Cuando más, cuando más arriba de lo que pasa. Dime, Manori. Si el pana, mira, si el pana con el que tú metes manos, tengo un programa de entretenimiento y tú te coges en serio lo que es de chelcha, tú no talitas para que te tomen en serio. Pero si tú no sabes diferenciarlo con una chelcha, lo que algo es realmente, tú no tienes inteligencia emocional, así que te puede ir. El diablo. No, pero eso fue un mensaje. Llévatelo ya. Mándaselo por día. Para que lo piense el fin de semana. Nos vemos el lunes. Cuídense mucho. Eso que estás soltero. ¿A quién fue? Dale un beso en la mejilla, Chris, para que se quille más. ¡Nos vemos el lunes! Bye. A partir de... No, 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 no. Gracias.